Nuevamente aquí con su programa El Mundo al Día con Gloria, me encuentro con la señora Elida Almonte, empresaria, política, a más de ser bella, una mujer inteligente. Vamos a saludarla. Hola Elida, buenas noches, ¿cómo está esta noche? Muy buenas noches, gracias Gloria por darnos la oportunidad de dirigirnos a nuestra comunidad a través de este grandioso programa tuyo, El Mundo al Día. Gracias Elida, para mí es un honor formar parte de este gran evento como es Business Network. ¿Y qué más contar con esta empresaria? Cuéntanos acerca de ti, un poquito porque estas mujeres están ansiosas de saber. Bueno, muchas gracias. Elida Almonte es una mujer líder comunitaria, empresaria y dirigente política del Partido de la Liberación Dominicana. Como empresaria estamos desarrollando varios proyectos a través de nuestra empresa BizLatinAdvance. Es una empresa de logística internacional que se dedica a la expansión de la cultura latinoamericana, la educación y los proyectos de inversiones. Como política en este momento estamos incursionando como aspirante a diputada de ultramar de la República Dominicana aquí en los Estados Unidos. Es una de nuestras grandes ambiciones ya que queremos ser los representantes de todos los dominicanos en el área triestatal de Nueva York y toda la circunstancia número uno que es Estados Unidos y Canadá. Es un gran reto para mí como mujer representar a nuestra comunidad a tal magnitud en un curul ya congresual porque vamos a estar defendiendo los derechos de la mujer, de la juventud, de la familia y no solo de los dominicanos como comunidad sino nuestra integración social, económica y política en el mundo actual de los Estados Unidos y de toda Latinoamérica. Dime Elida que es algo muy interesante porque mis seguidores no solamente son mis compatriotas sino también muchos dominicanos. ¿Dónde te pueden conseguir? ¿Cómo pueden llegar hacia ti para todos estos eventos que tú ya tienes proyectado? Bueno, pueden contactarse conmigo a mi email, elida underscore orallita bajo al monte arroba a yahoo.com y también pueden llamarme a mi línea directa 646-326-6052. Muchísimas gracias. Esta ha sido una información para la comunidad con su programa El Mundo al Día. Con Gloria despide de tu gente. Bueno, le mando un fuerte abrazo a la comunidad dominicana del exterior, a nuestras comunidades latinoamericanas, ecuatorianas, peruanas, mexicanas, venezolanas y todas las comunidades latinas que en este momento nos están escuchando y nos están mirando a través de la televisión y les auguro un gran éxito en cada uno de sus negocios, en todo lo que quieran emprender y quiero que sepan que en la unión está nuestra fuerza. Unidos somos más y todos los latinos unidos somos indestructibles. Claro que sí, unidos hacemos más. Esas son las palabras y ustedes saben. Con mi programa El Mundo al Día con Gloria les habla Gloria Reyes Barros desde el Copacabana, New York, USA. Gracias.